La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México El ciudad de México La ciudad de México El ciudad de México Es el ciudad de México Un tío que era un perro que hablaba Entonces llega un señorito Si habla tu perro te lo copas pues por la vida Hasta mañana te llegas Hostias eh? Venga, llegan todos los perros Anda vamos ¿Vamos? Llegan ya a pegar la planta Hay una fulgina de calle Dile algo y el perro me dice nada Y el perro me dice nada Dile algo Y el perro no decía nada y el tío dice si no va a hablar no te lo compro sale por las que le abajo y dice no va a hablar y dice de momento no me se le da nada jajajajajajajaj Me voy a ver que no se sabe cantar un poquito, a ver este único lugar es a bailar y cantar también, con nosotros es a él A ver si corazón lo vemos esta noche ¡Vamos arriba! 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 Tenía una en el farmá, se ponía otra en el sangonero, se la vendió a su hijo. A la mente, se encerraba la vaquilla. Ellos iban a sentar al par de la tortura, se encargaban. Ella no lo hizo. La sangonera la vendió un poco, después de que el socio le tenía que pagar a ella. Eso es para que te lo vayan dedicando. En España vamos a ver a tu padre. Por su parte. De las dos tiglas y una casa, un edificio que tenía en el pueblo. Pon la cabecita ahí con tu tío ahí. Y parece que tiene el contrato para que la casa se ha puesto. ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho! ¡Ay, madre mía! ¿Comiste billetas o limpio de los pantalones? ¿Y es que no lleva un pantalón a estas cosas? Una camarera mala. ¡Oye, venga, vamos! ¡Venga, más frío! ¡Que te mueves mucho! ¡Mamá! ¡Camarera! ¡Madre mía, espérate! ¡Eso no me fío yo! ¡No! ¡Nos cuídate! ¡Túntate, chau! ¡Mamá! ¡Venga, vamos a matar! ¡Mira la cara! ¡Qué profesional! ¡Mira! ¡Venga, por esta esta mierda! ¡No llega a hacerlo! No, 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 yo creo que la ha visto a ella, yo, aquí de la hoja, y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Lo he puesto a todo? Sí, vamos. Voy a dejar chupar el merveo. Voy a ver, ahora, voy a ver, ahora estoy esto al vaso. Voy a ver.